Música Y finalmente, todo lo que usted y su familia, han hecho para repatriar el cadáver. Nosotros fuimos a la Cancillería de República, fuimos a una, fuimos a otra, y nos dijeron que eso no era con ellos, que teníamos que dirigirnos la Cancillería de Venezuela, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la que queda por Miraflores. Allá fuimos, y nos dijeron que lamentaban la noticia, pero que ellos no nos podían ayudar, porque ellos no tenían presupuesto, que debido al bloqueo económico, ellos no les habían cortado las partidas, y que ellos no tenían presupuesto, que de verdad, que lo lamentaban mucho, pero que ellos en esa parte, que lo que más podían era orientarme, asesorarme para que yo fuera a la Fiscalía, a que pusiera la denuncia para que el Señor no quedara impune, pero que ellos no me podían ayudar. Y yo de tanto hablar, hablarle, ellos me dicen, bueno, lo más que podemos hacer por ti, es que cuando salga un vuelo, devuelva la patria, en febrero, en marzo, no te garantizamos nada, si llegase a salir, y tu hermana fuera también, llegase a salir, podríamos pensarte el apoyo, pero me dieron unos números telefónicos, hablé con un chico llamado Ángelo, fue el que siempre me atendió, él iba, hablaba con supuestamente su jefa, de hecho nos dijo, no, mira, ya nos llamaron de, eso fue el do, ya nos llamaron de la Cancillería de allá, ya, sí, parece que se van acercando los gastos los jefes del funcionario, este, no, quédense tranquilos, ya, ellos ya nos llamaron, ya nos contactaron, y supuestamente sí, cuando vienen y nos dicen la noticia, de que no, que ahora resulta que ellos no tienen tampoco presupuesto, y que ellos no nos van a repatriar, sea, bueno, otra vez desde cero, me volví a ir a la Cancillería, me volví a recibir un chacho Ángelo, y me dice, no, es que nosotros no tenemos presupuesto, no tenemos presupuesto, no te podemos ayudar, me hicieron llenar un papel, donde decía el nombre de mi mamá, este, este, su cédula, y cómo habían pasado los hechos, yo llené el papel, de que bueno, que nos enteramos, todo lo que le estoy diciendo, y lo firmé, y me dijo, bueno, es lo más que podemos hacer por ustedes. Vivir febles, la cosa como es. Comenzamos con este duro testimonio de la hermana de Nersi, María Colmenares, una ciudadana venezolana, migrante venezolana, que en este país, tuvo una relación con un policía, un raso de la policía, que finalmente la mató. La mató el día primero de enero de este año, siendo la primera víctima de feminicidio, eso fue en el sector Los Mameyes de Santo Domingo, la asesinó, y desde entonces su cuerpo se encontraba en una funeraria a espera de la repatriación. La familia ha querido repatriarla, no tenía los recursos necesarios para hacerlo. El costo de repatriar ese cadáver es de 3.800 dólares. Yo compartí con ustedes esta entrevista, la entrevisté vía telefónica desde Caracas. Ellos habían estado, y lo que ella narraba al principio, era su visita, la visita de la familia a la Cancillería venezolana, donde le dijeron que no había presupuesto para esto, que quizás en dos meses cuando estuviese el plan de vuelta, de retorno a la patria, que es un viaje que tienen para los venezolanos que salen, pues que quizás ahí la podían llevar, pero no tenían tiempo para eso. Aquí en el país la policía le prometió que le iba a ayudar, tampoco lo hizo, y ninguna institución pública de República Dominicana le dio apoyo. Por lo tanto, ellos decidieron salir a pedir. Pedir en una cuenta de apoyo. Yo debo decir que hace tres días, bueno, este fin de semana, compartí, por primera vez, porque no soy dada a poner números de cuentas y demás, compartí en mis redes sociales, el número de cuentas de esta familia venezolana, que lo que quiere es enterrar a su pariente, y de una mamá que se encuentra enferma, y es lo único que pide. Y quiero dar las gracias a todos los dominicanos y dominicanas, porque esta madrugada se ha alcanzado ya a reunir los 3,800 dólares necesarios para su traslado. La familia ha ido ya a la funeraria, ha pagado los 3,800 dólares, y el cuerpo de Nersi será repatriado posiblemente el próximo lunes. Eso me ha dicho el hermano, me escribió la familia desde Venezuela, en medio de esa situación que es de tristeza, digamos que aliviados y agradecidos por la tanta gente que aquí en República Dominicana ha cooperado. Sé que hay una institución en particular que verificó, incluso me escribieron, que verificó cuánto era, que faltaba en la cuenta y la saldaron de forma completa. No digo su nombre ahora porque no sé si quieren que eso se sepa, pero si quisieran no tengo ninguna objeción en hacerlo, así que lo preguntaré antes. Pero sé también que hay mucha gente que fue depositando de mil pesos en mil pesos, de dos mil pesos en dos mil pesos, que escribían a través de esas redes sociales y que pudieron contribuir para que esta familia entierre de una forma digna a esta mujer joven, migrante, que como muchos ciudadanos en el mundo entero, incluyendo gente nuestra, salen de sus países buscando una esperanza. Salen buscando una esperanza y en el caso de ella, que es uno de los sectores, digamos, más vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos, cuando salen de su habitat, cuando salen de sus países, tuvo el infortunio de encontrarse con un hombre dominicano machista que además tenía un arma cargada por el Estado y que le disparó siete veces hasta acabar con su vida. Él hoy está disfrutando, porque esa no es una cárcel real, del centro de operaciones especiales donde se han llevado los policías que cometen crímenes de toda naturaleza. Ellos no van a cárceles comunes, no están con otros presos, están en este lugar que en un principio era un centro vacacional de los policías y que alguna vez tuve la oportunidad de conocer cuando se convirtió en cárcel paralela al sistema, todavía el sistema no lo había reconocido, pero era el lugar donde la policía mandaba a los suyos para que no se juntaran con la demás población carcelaria. Hoy ya como centro reconocido, ahí tendrán ustedes a todos los policías que han cometido actos delictivos, estén o no dentro de las filas policiales. Así que gracias, muchas gracias a tantísima gente que nos escribió, yo incluso no llegué, creo, a poner el número de cuenta aquí, pero sí en las redes sociales, voy a notificar que ya ese dinero se ha reunido. Realmente hay gente que me preguntó, una persona que me preguntó que por qué, si ya estaba muerta, porque le parecía que eso era nada, o sea, ya, si está muerta, está muerta, pero la humanidad siempre despedirse es un derecho que tienen las familias, hay que cerrar un ciclo en el duelo y la manera en que la gente cierra tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con las maneras, con las costumbres, con los usos de la población. Y aquí en nuestros campos, la gente ha sido mortuoria de nueve días, vela al muerto, hay lugares donde sencillamente lo creman, esto corresponde a cada cultura. Y hasta Bin Laden, cuando Estados Unidos lo fusiló, comunicó, yo no sé si ustedes recuerdan, lo primero que dijo el gobierno estadounidense fue, el cuerpo del señor Bin Laden ha sido tratado conforme a los ritos de la religión a la que pertenece. O sea, sí o no, a ese señor, para tranquilidad, digamos, y para no ganarse la tirria o la mala mirada de aquellos que le seguían, Estados Unidos tuvo ese gesto dentro de un sistema de guerra, de decir, porque hacen los sistemas de guerra, esas son culturas y maneras que se respetan. Lamento mucho la situación que ha atravesado esta familia, pienso que ninguna familia debe vivir eso, sobre todo por el feminicidio inicialmente y luego por el costo que ha supuesto para ellos todo este lamentable proceso. Pero de todas las experiencias hay algo bueno y lo bueno ha sido aquí que los ciudadanos y ciudadanas de este país, de República Dominicana, se pusieron a una y mucha gente de forma anónima hizo posible que esa madre despida a su hija con plena, como ella quería, con dignidad y ahí de cerca. Así que el lunes sacan el cuerpo. Así comenzamos con lo que les cuento en este día, la cosa como es. Yo soy Edith Febles y estoy transmitiendo por supuesto a través de TELAS Radio América y también a través de esas efectivas redes sociales, particularmente en mi canal de YouTube. Gracias a tantísima gente que entra, que comparte el contenido y que se suscribe. Yo quiero pedir una imagen de lo que ocurría ayer en San Pedro de Macorís anoche, una situación de confusión. confusión. Ustedes van a apreciar cuál era la confusión en este video que vamos a rodar ahora, pero luego yo les cuento en qué terminó esto. En estos momentos un cúmulo de personas se encuentra en la portada frente de la de la preventiva de San Pedro de Macorís. Se comenta que una comida envenenada fue traída y la cual fue compartida con un grupo y hay unos cuantos que están en estado crítico y que hay una persona inclusive que ha muerto. Está cerrado, no hay paso adelante. No hay paso adelante. Tiene que dar la vuelta, la policía tiene que darse a continuación. Wow. Esto está pasando en estos precisos momentos. En ir febles, la cosa como es. Anoche en San Pedro de Macorís, como ustedes supondrán, se riego como pólvora la idea de que un grupo de reclusos había sido afectado supuestamente por una cena común envenenada y que estas personas que estaban intoxicadas o envenenadas habían sido trasladadas para el servicio médico. Eso fue un movimiento muy intenso anoche en San Pedro de Macorís. He procurado tener la información, la tengo de primera mano, por parte de personal que le asistió de forma directa. Se trata de cinco reclusos de la cárcel de San Pedro de Macorís que supuestamente habían sido envenenados o intoxicados, pero una vez conducidos al hospital Musa, que es el hospital regional en San Pedro de Macorís, los análisis y exámenes que se hicieron muestran que no tenían absolutamente nada. Así que fueron devueltos a sus celdas. Se cree que esto tenía otro propósito, no se descarta, las autoridades lo investigan como una pretendida acción de fuga. Antes, hace poco, se había fugado un recluso de la cárcel de San Pedro de Macorís. Mientras estaban siendo asistidos dentro del hospital regional Musa de San Pedro de Macorís, hubo un árbol seco y unas cosas ahí que cogieron fuego, se cree que eso también era una medida para distraer al personal, personal, pero había un buen contingente militar que acompañó a estos internos hasta el hospital Musa y llegaron los bomberos hasta el hospital a quemar ese fuego incipiente, un hospital en reconstrucción, así que no pasó más de ahí. Todas estas personas, conforme a la información que dispongo de manera directa por personal médico que le dio asistencia, fueron regresados a sus celdas. para tranquilidad de la gente de San Pedro de Macorís o que estén en otros puntos que estuviesen preocupados por la gente que tiene ahí porque hay gente de todas partes que son llevadas a este centro, así que ya lo saben. Eso está ahora bajo investigación. Yo me voy a ir a la pausa y cuando regrese de esta pausa vamos a hablar de muchas cosas. Hoy nos acompaña Juan Miguel Pérez, con él hemos conversado muchas veces en este programa y bueno, como sociólogo nos puede ayudar a interpretar un poco lo que está ocurriendo en este país. Recordemos que tenemos temas pendientes a la luz de una campaña electoral intensa y de ciertos acontecimientos. Así que vuelvo de una vez, también les traigo detalles de la rueda de prensa que dio ayer el equipo de abogados del periodista Marino Zopete. Más información Más información es popular de la rueda